El primer expediente que encuentran ustedes en el dosier de prensa es un expediente que en el dosier va conjunto, como ven, por facilitarles a ustedes el trabajo, pero son, por un lado, tres expedientes de la Consejería de Presidencia y, por otro lado, un expediente de la Consejería de Economía y Empleo. En la nota hemos intentado agrupar los cuatro expedientes para facilitarles el trabajo. En la mañana de hoy hemos aprobado la financiación para diputaciones provinciales y municipios de Castilla y León por un importe de 49 millones y medio de euros de fondos incondicionados y un plan de empleo local de 34 millones y medio de euros que la previsión es que generen 7.000 puestos de trabajo en el ámbito local. El Gobierno formaliza así la financiación a diputaciones provinciales y municipios de Castilla y León para el año 2015 y plantea un esfuerzo económico específico para la generación de empleo de manera destacada en el medio rural. La Junta canaliza esta participación o estas partidas presupuestarias cuyo importe total, si lo suman, es de 84 millones de euros mediante dos fondos, el Fondo de Participación en los Impuestos Propios y el Fondo de Cooperación Económica Local General vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos, tal y como se recogía la ley de medidas. A más a más, las diputaciones provinciales, la comarca del Bierzo y la Federación Regional de Municipios y Provincias recibirán también en las próximas fechas algo más de 9 millones y medio de euros adicionales mediante una orden de la propia consejería. Bueno, ahora voy a pasar a explicarles el cuadro que les acompaña, la nota, y a darles algunos detalles sobre ese cuadro. Primero, de lo primero que les voy a hablar son de los dos fondos, de los dos fondos, tanto el de la participación en los tributos propios como en los tributos cedidos. Y luego ya, al final, les haré un resumen de lo que se dedica de estos fondos a plan de empleo local, para hacer frente a los desafíos demográficos, más lo que dedica a la propia Consejería de Economía y Empleo, también al plan de empleo local. En esa tabla hemos intentado, en la tabla que tienen ustedes, recoger la financiación y las ayudas a las entidades locales de la Consejería de la Presidencia a través de estos dos fondos. Yo creo que es una tabla que es fácil de entender. ¿Ven lo que les corresponde a los municipios menores de 20.000 habitantes? En total, les corresponden algo más de 33 millones de euros, todos incondicionados. ¿Ven lo que les corresponde a los municipios mayores de 20.000 habitantes? Les corresponden algo más de 9 millones de euros incondicionados y algo más de 6 millones y medio condicionados a planes o programas de empleo. En total, lo que les corresponde superan los 15.600.000 euros. Y ven también lo que les corresponde a las diputaciones provinciales. Por un lado, les corresponden incondicionado algo más de 7.200.000 y para planes o programas dedicados al empleo rural, algo más de 5.200.000. Es decir, para ayudas al empleo, por estos dos fondos, son 11.850.000. Además, en el cuadro hemos prometido esas otras ayudas que les comentaba yo al relatar un poco el arranque de este expediente. A más a más, a mayores, luego las diputaciones y la Comarca del Vierce y la Federación reciben también cooperación económica, pero no a través de los fondos, que eso es lo que en la nota de prensa les comentaba. ¿Cómo? Por ir entrando ya en detalle de esa tabla. Para que se hagan una idea, ¿cuál es la variación que han sufrido en cuanto a financiación con el año pasado? Es decir, el año pasado no existían estos dos fondos, pero sí que había cooperación económica local por parte de la Junta. Pues mire, los municipios menores de 20.000 habitantes se incrementa su financiación en 11,3%. En los municipios mayores de 20.000 habitantes se incrementa su financiación en algo más del 29,6%. Y las diputaciones provinciales se incrementa la financiación en algo más del 2,4%. Es decir, se pasa de 60.930.000 a 70.981.000. Es decir, hay un incremento del 16,5%. Es decir, siempre lo dijimos, ninguna iba a perder y todas iban a recibir más financiación una vez que regulásemos en una ley la participación en los tributos propios y cedidos por parte de las entidades locales. Esto queda mediteramente claro, que todos ganan, que hay mejor financiación y sobre todo que ahora la financiación no es como antes, que era algo graciable, ahora es un derecho de las entidades locales, una vez que lo incorporamos a la ley. Por ponerles algunos ejemplos, mire, el que más y el que menos recibe de los municipios menores de 20.000 habitantes. El que menos recibe de los municipios menores de 20.000 habitantes es Jaramillo Quemado, que es un pueblecito de Burgos, que recibe 3.781 euros. Y el que más, 3.781 euros. Y el que más recibe de los municipios menores de 20.000 habitantes, lógicamente es Benavente, que se acerca a los 20.000, está en torno a los 19.000, que va a recibir algo más de 401.000 euros. Si vamos a los municipios menores de 20.000 habitantes, el que menos recibe, con esta nueva financiación, es Medina del Campo, que recibe algo más de 629.000 euros. Y el que más recibe es Valladolid, que va a recibir algo más de 2.300.000 euros. Y si vamos a las diputaciones, la que menos recibe es la diputación de Soria, que va a recibir algo más de 982.000 euros. Y la que más recibe es la diputación de León, que va a recibir algo más de 1.900.000 euros. Esto en cuanto, hasta ahora solo estoy hablando de la financiación de las entidades locales a través de estos dos fondos. En la nota lo tienen perfectamente explicado. Quizá no con estos ejemplos. De estos dos fondos. Pero ahora vamos al plan de empleo local. De estos fondos, más del dinero que dedica la Consejería de Economía, que es lo que yo les decía en la entrada de la nota de prensa, ¿cómo quedan? Pues mire, los municipios de más de 20.000 euros van a recibir, para el plan de empleo local, algo más de 6.500.000 euros. Las diputaciones, algo más de 5.200.000 euros. Todos estos fondos les reciben desde la Consejería de la Presidencia, a través de estos fondos. Y luego, a través de la Consejería de Economía y Empleo, los municipios de menos de 20.000, de menos de 20.000, que tengan al menos 10 parados, 10 desempleados, van a recibir algo más de 17.600.000 euros. Si ustedes suman esas cantidades, les da una cantidad de 29.470.000 euros. A esa cantidad hay que añadir otros 5 millones, que ya están politicados en el boletín de la propia Consejería de Economía y Empleo, que son líneas para personas con discapacidad, pero en el ámbito local, en el ámbito rural, especialmente. Si suman esos 29.470.000 euros y los 5 millones, que les acabo de decir, de esa línea que ya está, a la publicación del boletín, nos vamos a 34.500.000 euros. Con estos 34.500.000, y una pequeña cantidad que conocieron el año, el año, el jueves pasado, que era una subvención, si recuerdan, de 157.000 euros al Ayuntamiento de Alba de Torme para las edades, para contratar trabajadores. Pues si suman estas cantidades, la estimación que hemos hecho es que con estas cantidades se van a crear en torno a 7.000 puestos de trabajo, con una duración de contrato al menos de seis meses. En torno a 7.000 puestos de trabajo. Es decir, yo creo que lo siguen, ¿no? De los dos fondos, acuérdense, la parte incondicionada se tiene que dedicar, de los dos fondos que gestiona la Consejería de la Presidencia, se tiene que dedicar la parte condicionada a planes y programas de empleo para hacer frente a los desafíos demográficos, a la despoblación. Y luego está la cantidad de 17.600.000, que es la línea de financiación de la Consejería de Economía dentro del plan de empleo local, que va dirigida a municipios de menos de 20.000, pero que tengan al menos 10 parados o 10 desempleados. Yo no sé si quieren más datos por provincia, o lo dejo luego para que me pregunten, por no llenarles de datos, cómo quedan por provincias, cómo quedan los municipios de más de 20.000. Yo si quieren, luego, si quieren alguna ampliación se la doy, pero tampoco les quiero aturdir con demasiados datos, aunque todo lo tienen en, yo creo, una buena nota de prensa que hemos elaborado. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, destacarles o señalarles tres expedientes. El primero es un decreto por el que se aprueba el proyecto regional Parque Empresarial de Medio Ambiente en el término municipal de Garray, en la provincia de Soria. Es decir, se sustituye el proyecto de Ciudad de Medio Ambiente por el Parque Empresarial de Medio Ambiente. Mediante este nuevo proyecto se establecen las condiciones de ordenación del uso del suelo en una superficie total de algo más de 148 hectáreas. Les recuerdo que la Ciudad de Medio Ambiente eran 550 hectáreas. Ahora van a ser 148 hectáreas. Acreditando la condición de suelo urbano consolidado y priorizando los usos industriales, productivos y dotacionales con el objetivo de generar una estructura empresarial y de empleo cualificada en la provincia de Soria. Además, con este decreto, damos seguridad jurídica a la empresa que ya estaba instalada allí, Gestam, que saben que es una empresa que ha creado 40 empleos directos y genera más de 100 empleos indirectos relacionados con la biomasa forestal. Conocen ustedes que la sentencia de 5 de diciembre de 2013 del Tribunal Constitucional anuló la declaración anterior por considerar inadecuado el instrumento legal empleado pero sin apreciar defectos de carácter ambiental, urbanístico o territorial ni otras cuestiones de fondo. Es muy parecido al centro de Santovemia. Entonces, hemos tenido que hacer el mismo recorrido para aprobarlo en vez de con una norma con rango de ley con una norma con rango de decreto. Pero el recorrido es idéntico. Y lo único que hemos reducido el número de hectáreas de 550 se reduce a 148 y además damos seguridad jurídica a una empresa que ya estaba allí instalada. El segundo expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es un paquete de subvenciones de 767.000 euros a municipios de la provincia de León, Valladolid y Zamora para colaborar en el abastecimiento y depuración de aguas de más de 12.000 personas residentes en el Parque Regional de Picos de Europa que es, como saben, en la provincia de León, Iscar y Vialar de los Comuneros en Valladolid y Parque Natural del Lago de Sanabria en Zamora. Tienen las cantidades en la nota de prensa que corresponden a cada uno de estos tres proyectos. Y el tercer expediente es una subvención de esta misma consejería, una subvención de 100.000 euros al Ayuntamiento de Zamora para la ejecución de las obras de mejora y acondicionamiento de los espacios públicos en la avenida de Requejo 24 en el entorno de las viviendas denominadas Grupo Clínico. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, tres expedientes. El primero es un paquete de tres subvenciones, el importe 280.000 euros para la asistencia en casas de acogida de enfermos de SIDA y a la prevención social de la enfermedad. Se reparten 170.000 a la Asociación Castellano y Leonesa de Ayuda al Drogadicto, ACLAT, 50.000 están destinados al Ayuntamiento de Burgos y 60.000 a la Federación de Comités Ciudadanos Antisida de Castilla y León. El segundo expediente de sanidad son también dos subvenciones por un importe de 655.000 euros a las universidades de Valladolid y Salamanca dirigidas a financiar las pruebas genéticas necesarias para los programas de consejo genético en cáncer hereditario de mama, ovario y color rectal que el año pasado benefició a más de 930 personas, pacientes en nuestra comunidad y también para la detección precoz de enfermedades congénitas que el año pasado se realizaron más de 17.500 estudios. Y el tercer expediente de sanidad es la aprobación de un gasto que supera los 300.000 euros para el arrendamiento de los dispositivos de impresión necesaria para la actividad diaria de los centros de atención especializada del área de salud de Palencia. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de educación un expediente. Hemos aprobado la creación de la facultad de ciencias de la salud en la Universidad de León y la facultad de ciencias empresariales y de trabajo y de enfermería en Soria, la provincia de Soria que, como saben, pertenece a la Universidad de Valladolid. Lo que hacemos son cambios de denominación. Los centros surgen de la supresión de la escuela universitaria de ciencias de la salud en el caso de la Universidad de León y de la supresión de las escuelas universitarias de ciencias empresariales y de trabajo y de enfermería de la Universidad de Valladolid. Pero es obligado, aunque son cambios de denominaciones, pero es obligado acordarlo y aprobarlo en junta. Han venido expedientes similares en el Consejo de Gobierno. Pasando, por último, a la Consejería de Cultura, tres expedientes. El primero es un decreto por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de apartamentos turísticos. Se regula, por primera vez, a nivel autonómico, una ordenación específica sobre los apartamentos turísticos desarrollando el contenido de nuestra Ley de Turismo de Castilla y León. Este decreto responde a la necesidad de contar con una normativa específica que evite prácticas de intrusismo en el alojamiento turístico y que evite la competencia desleal con la oferta de alojamientos privados no reglados. El decreto establece también un sistema de categorización de los apartamentos en diferentes niveles en función de sus instalaciones, equipamientos y servicios. Es muy técnico el decreto, tiene una amplísima nota de prensa. El segundo, de esta misma Consejería de Cultura y Turismo, es un paquete de subvenciones de 20.000 euros para potenciar algo más de 200.000 euros para potenciar el interés turístico de la Semana Santa en Castilla y León a través de las juntas de Cofra Díaz. Y ya el último expediente de esta misma Consejería es una subvención, en este caso el importe es de 40.000 euros a la Fundación Jorge Guillén con el objeto de promocionar, fomentar y difundir la literatura y la cultura en nuestra comunidad. Y a partir de este momento, si les parece, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. ¿Cuál va a ser la tramitación para que los ayuntamientos puedan a partir de ahora disponer del dinero y empezar las contrataciones? Porque en años anteriores han sido necesarios, por ejemplo, firmar convenios provincia por provincia. No, no, no vamos a evitar esa fórmula. Es decir, la ley además ya recoge que se puede hacer o por subvención directa desde, en este caso, desde la Consejería de la Presidencia o de la propia Consejería de Economía y Empleo o bien a través de convenios. Vamos a evitar la fórmula de convenios, vamos a ir a subvención directa. Lo que pasa es que estamos solicitando a todos los ayuntamientos una cuenta donde estamos hablando de 2.248, nada más y nada menos, una cuenta para poder ingresar. Si no, se podría hacer a través, también la ley lo prevé, a través de las diputaciones. Se envían las diputaciones y las diputaciones gestionan esos, a su vez lo envían a los municipios. En el caso de los de menos de 20.000. Es decir, se va a hacer lo más ágil posible, que es la pregunta que usted me hace. La gestión va a ser lo más ágil posible. Logicamente, estamos hablando de empleo, que es la prioridad en este momento, o debe ser la prioridad de todas las políticas, y estamos hablando de la creación, especialmente en el ámbito rural, de en torno a 7.000 empleos. Sí, de esos ayuntamientos de menos de 20.000, ¿cuántos están en los 20.000 habitantes, cuántos están en la situación de tener más de 10.000 pagados? No tengo aquí ese dato, es un dato, no sé si en la nota se lo habrán incorporado, es un dato que maneja la Consejería de Economía, pero si no está en la nota, seguro que se lo facilita. Está en la nota, me dicen que tienen la nota amplísima que le hemos preparado, tienen ustedes ese dato. Y la nota, aunque parece al principio, al ser tan amplia, un poco, es que es la única forma de hacerla, porque estamos hablando de tres expedientes de la Consejería de la Presidencia y de un expediente de Economía, y no lo, por separado, hubiese sido más complejo entenderlo, por eso lo hemos hecho así. ¿Cuándo se ha previsto que comiencen las contrataciones? ¿Cuándo se va a poder contratar? Nos gustaría que fuese a lo largo de la segunda quincena del mes de marzo, cuanto antes, mejor, cuanto antes, mejor. Nos gustaría y hemos agilizado los expedientes para poderlos aprobar en el mes de febrero, era nuestro compromiso, la ley, le recuerdo, que decía que había que, que recogía la ley de medidas, que había que librar las cantidades cuatrimestralmente y no lo hemos hecho así. Hemos querido agilizarlo. Más cuestiones. En esos fondos incondicionados, usted dejó caer en alguna ocasión que los ayuntamientos que querían promocionar los vuelos desde sus aeropuertos podrían llegar a utilizarlos con cargo a estos fondos. No, lo dijo, incondicionados. Yo no sé si desde la Junta se les da, no se les sugiere, no se les da normas, pero si se les puede sugerir a los ayuntamientos que estas inversiones dediquen a algo en concreto. No, para nada, para nada, son incondicionados, lo pueden utilizar para gasto corriente, para inversiones, para lo que ellos estimen conveniente y lo mejor para los ciudadanos de su municipio. Para nada. Aquello fue un ejemplo que puse, dije, bueno, van a tener fondos incondicionados en la Junta, pero también tienen su propio presupuesto para financiar vuelos. Puse ese ejemplo, pero no quiere decir que para nada, al revés, al revés, olvídenlo. Si puse ese ejemplo y es verdad, podría haber puesto otro mejor, pero el ejemplo es que ellos tienen un presupuesto y con ese presupuesto hacen lo que consideren más interesante, más conveniente para los ciudadanos de su municipio. Esa es la autonomía municipal. Pero esto está incondicionado y son incondicionados y lo pueden utilizar para gasto corriente o para inversiones, para lo que estimen más conveniente y más necesario como hicieron el año pasado. Me recuerdo que el año pasado también recibieron fondos no por estas vías, pero había una línea de cooperación económica local que superaba los 60 millones. O sea, que no es nada nuevo. ¿Y se va a ejercer algún tipo de control? Lo digo porque no es la primera vez que nos encontramos con piscinas cubiertas o polideportivos en municipios que no tiene mucho sentido. Vamos a ver, el 50% condicionado control absoluto es para políticas de empleo, es para contratar ciudadanos que están en desempleo según lo acordado en el plan de empleo de Castileón y según lo firmado con los agentes económicos y sociales el día 30 de diciembre. O sea, que hay nada. Y sobre el otro, la autonomía municipal es la autonomía municipal. Fundamentalmente, les digo la verdad, lo gastan en gastos corrientes. Es decir, tampoco da, no son cantidades que den para hacer grandes obras en inversión. Es decir, ustedes se quedan siempre con la cantidad de los grandes municipios pero piensen en el resto. Olvídense de los 15 municipios que tienen más de 20.000 habitantes que sí, que hay unas cantidades importantes pero piensen en el resto. Estamos hablando de 2.248 y las cantidades no dan para hacer esas cosas. Eso ocurrió con el plan E. Sí, no sé si han hecho una valoración del debate del Estado de la Nación y de las medidas que se han aprobado en él. No, 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 no. Ayer comentamos, tuvimos pleno de cortes, un pleno institucional para celebrar el Estaduto y comentamos, pero no hemos dedicado un asunto monográfico a comentar el debate. No lo hemos dedicado. Lo que le puedo decir es que hubo partes que nos gustaron más y partes que nos gustaron menos. Hay una parte, una primera intervención del presidente del gobierno que a mí me parece muy interesante y muy brillante cuando explica lo que ha hecho, lo que ha tenido que hacer, los sacrificios que ha pedido a los ciudadanos de España para evitar la quiebra de este país. Estábamos a punto, cuidado que lo hemos dicho veces en esta mesa, de ser rescatados y había mucha gente que pedía que solicitásemos el rescate. ¿Qué hubiese pasado si nos rescata? Miren a Grecia, miren lo que pasó en Portugal, miren cómo están las pensiones, miren cómo están cualquier colectivo que mire cómo están los índices de pobreza, que mire de los países rescatados hubiese sido durísimo, miren cómo están en los países rescatados los servicios públicos esenciales, es que eso hay que valorarlo, es que ya sé que tenemos todos memoria de pez y se nos olvidan las cosas porque la vida va muy rápida y se genera mucha información, pero es que hace tres años estábamos a punto de ser rescatados y es que había mucha gente que animaba al gobierno de España a solicitar el rescate. ¿Cómo estaríamos ahora? ¿Cómo estarían la sanidad, la educación, los servicios sociales, las dependencias, las pensiones, cómo estarían? ¿Cómo en Grecia? ¿Estaríamos así? Bueno, esa parte fue muy brillante y yo creo que explicó con claridad lo que había hecho, por qué lo había hecho y dio las gracias a los ciudadanos porque al final el esfuerzo lo hacen los ciudadanos de España, no lo hacen los gobiernos, los gobiernos orientan, dirigen, toman medidas, pero el esfuerzo lo han hecho los ciudadanos. Esa parte nos gustó mucho. Ahí el presidente del gobierno hablaba a los ciudadanos de España, pero inmediatamente después el líder de la oposición, el señor, el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados Socialistas, Pedro Sánchez, empezó a hablar a su bancada en vez de a los ciudadanos. El presidente del gobierno se dirigía a los ciudadanos de España y Pedro Sánchez se dirigía a su bancada. Quería, bueno, ratificarse o consolidarse como líder en un momento muy delicado del Partido Socialista. Entonces, claro, pues mire, en un debate hay que hablar a la nación y no a tu bancada, no a quedar bien con tu bancada, que es lo que vimos que buscaba Pedro Sánchez. Ni una propuesta hizo. Alguien que quiere gobernar este país, ni una propuesta. Sus propuestas son derogar, derogar, derogar todo lo que ha hecho el gobierno anterior. Ni una propuesta hizo. Y luego, una segunda parte del debate más dura, más bronca, propia de los debates en época electoral. A mí, personalmente, no me gustó. No es lo que esperan los ciudadanos de un debate sobre el Estado de la Nación. ¿Cree usted que Mariano Rajoy perdió los papeles cuando ya me dedico a Pedro Sánchez? Y otra pregunta, ¿qué le parece la intención del Ministerio de Interior de trasladar los antidisturbios de Valladolid a Madrid? ¿La segunda? ¿Cuántos hemos dicho? La intención de trasladar los antidisturbios. Ah, las dos. Vamos a ver, no ha perdido para nada los papeles. Es decir, fue un debate bronco en donde Pedro Sánchez llamaba sinvergüenza a toda una bancada, a toda una bancada, amplia bancada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y que el presidente del gobierno le contestó. En un debate bronco no es un problema de perder los papeles, yo creo que los papeles les pierde. Pedro Sánchez con un discurso tan bronco en su primera intervención. Yo la primera intervención del presidente del gobierno no vi para nada que fuese un discurso agrio. Explicó claramente lo que había hecho y gracias a lo que había hecho los resultados que ahora, ahora todos, cada día hay un dato más que apuntala, que confirma que España ha superado la crisis, que España está recuperándose. Cada día es un dato nuevo, un día es el FMI, otro día es el Banco Central Europea, otro día es una gran empresa. Todos coinciden en que España, gracias a las políticas que puso en marcha el gobierno de Mariano Rajoy, ha salido de la crisis y es un ejemplo para otros países de la Unión Europea. Un ejemplo. Fíjese lo que éramos entonces, cuando llegó el presidente Rajoy al gobierno, éramos un problema, un problema para la Unión Europea y ahora nos ponen de ejemplo como solución para salir de la crisis. Yo, en esa parte, yo lo vi por parte del presidente Rajoy nada, ninguna acritud ni nada que pudiese indicar que fue bronco el debate. Fue cuando sube el portavoz del grupo socialista cuando plantea lo que planteó, ¿no? parecía que no tenían pasado, parecía que la crisis la había creado otro, parecía que ellos no gobernaban, pero perder los papeles para nada. Un debate parlamentario y más en épocas que no me guste, no quiere decir que un debate parlamentario y más en un periodo electoral no curran esos rifirrafes típicos del Parlamento. Eso no quiere decir que a mí crea, que a mí me guste. Yo les digo que yo creo que el país esperaba un final de debate diferente. Y en cuanto a los dos destacamentos, mire, yo tengo que fiarme de lo que ha dicho el director general de la policía. Ha dicho que va a seguir habiendo aquí y no ha cuantificado cuántos van a seguir o cuántos no van a seguir. Vamos a esperar, ¿no? De todas formas, como sabe usted perfectamente, esa no es una competencia ni una responsabilidad del Gobierno de Castilla y León. Hoy hay movilizaciones de estudiantes y no sé si el consejero de Educación, que ya lo ha repetido en varias ocasiones, ha aportado algún dato nuevo en cuanto que estaba de acuerdo a esperar con los rectores a que se estuviera algo más maduro esa propuesta de tres más dos que serían los grados. No hay nada nuevo. La valoración que ya ha hecho en esta mesa, que hizo el propio consejero, hoy no hemos avalado ni abordado ese tema. Y en cuanto a la manifestación, máximo respeto a cualquier colectivo que desea y quiere manifestarse porque no está de acuerdo con alguna medida que toma el Gobierno que sea, en este caso el Gobierno de la Nación. Máximo respeto. Pero no ha aportado de nada. ¡Gracias!